No ibas a reunirte con la hija de la gran puta. Lo he oído todo, ya no sé, ¿y qué? Estáis en mis manos, ¿sabes? Lo sabes de sobra. ¿Qué quieres? Quiero que lo dejes. Diego me necesita. Si lo has oído todo, ¿no te parece peligroso volver con él? No me importa el peligro. No sabes lo que dices. Antes de conocerte, Diego era una persona normal. ¿No dirías que ha matado a dos chicas? Fue por la acogida. Sufrió una crisis muy grande, pero no superará porque yo le quiero. Todo lo que tú le ofreces no tiene ningún valor para él. Diego pertenece a otra especie. La mía.